Una realidad que afecta al Valle de la Concagua tiene relación con la sequía, situación que desde hace un tiempo los pequeños y medianos agricultores del Valle de la Concagua buscan solucionar. Esta problemática fue expuesta durante la mañana de este martes al Ceremia de Agricultura, Ricardo Astorga, quien visitó la zona reuniéndose con la gobernadora María Victoria Rodríguez, el alcalde de Calle Larga Nelson Venegas y miembros de la Asociación de Agricultores de los Andes, donde además aprovecharon de plantearle otros temas, como el proyecto Expansión Andina 244 y las plagas que ingresan a nuestro país desde Argentina. Ante esto, el secretario regional ministerial de dicha cartera manifestó que fue una visita para conocer la realidad local y poder establecer con esto los próximos lineamientos que tendrán. Bueno, básicamente esta reunión es como lo estoy haciendo con todos los agricultores, grandes y pequeños. Ahora tengo una reunión, me están esperando una agrupación de pequeños agricultores. Un poco saludar, manifestar mi intención de trabajar y de que tengan claro que estamos trabajando por el tema de la sequía, que es una prioridad dentro de nuestra gestión. Estamos generando acercamientos, planes de trabajo, acciones directas que puedan ir en beneficio de ellos y ver cómo esta Ceremia lo puede apoyar. Ante esto, el presidente de la Asociación de Agricultores de los Andes, Rodrigo Echeverría, manifestó que está conforme con la reunión que tuvieron con el Ceremi, donde se pudieron plantear diversas problemáticas, tales como la expansión Andina 244 de Codelco, ya que la preocupación para el mundo agrícola local es por la gran envergadura de este y por el uso del agua. Si bien es cierto, la sequía ocupó gran parte de la reunión, de la presentación, también tenemos algunas preocupaciones, como es el proyecto de expansión de Andina y como es el tema fito y sodosanitario respecto a nuestra posición con Argentina y recientemente con algunas infestaciones de mosca y la fruta que tuvimos durante el año pasado. Así que ese ha sido un poco el planteamiento y el Ceremi, obviamente, siendo una persona de acá en la zona, conoce bien el tema de qué es lo que se trata. Durante la tarde el Ceremi se reunió con pequeños agricultores de San Esteban, mientras por otro lado, aun cuando hay quienes señalan que este será un año lluvioso, los agricultores de la zona tienen conocimiento que no pueden dejar de trabajar porque la sequía es un tema de fondo.